Hola, mi nombre es Benjamín González Bárcenas y vamos a ver este tutorial para subir nuestros podcasts o música a un sitio que se llama Goear en español, así se lee, puede ser Goear, algo así en inglés lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro explorador y escribir Goear la primera opción que nos da es el sitio oficial donde podemos buscar canciones, podemos tener está disponible para Android, para iPhone, para iPad en fin, le podemos buscar cosas más interesantes vamos a ver como lo utilizaríamos esta herramienta en primer lugar nos registraríamos lo podemos hacer a través de Facebook o bien, escribimos nuestros datos y nos registramos así de sencillo al final, ya que escribimos los datos tenemos que hacer clic en esta ventanita para aceptar los términos y se registra uno ya estoy registrado, entonces yo voy a acceder una vez registrados y autorizados pues accedemos a nuestra cuenta aquí está una cuenta entonces ya lo que tengo que hacer es subir una canción le tengo que poner el título voy a subir Misty tendría que poner el artista no lo sé, le voy a poner un A el álbum no lo sé, le voy a poner una B y el género pues vamos a decir que es este contemporáneo y el siguiente paso aquí bueno, pues si hacemos un podcast para nuestros alumnos pues tenemos que darle el título más que el artista poner el nombre del profesor y a qué tema se refiere, ¿verdad? y ya en el género tendríamos que escoger algún género que que fuese este como Others Other o Others ¿por qué? porque pues es un podcast de carácter educativo le damos siguiente paso y ya me da la opción de examinar en mi computador en mi ordenador me voy a mi escritorio aquí está Misty lo abro aquí nos da un aviso interesante recuerda el archivo que subas tiene que estar en formato mp3 y no debe de exceder de 50 megabytes aquí le podemos dar una descripción como maestro si hacemos un podcast pues podemos darle una interesante descripción para que se entienda más a respecto de lo que estamos subiendo también tenemos que aceptar los términos y subimos aquí está me dice que está subiendo ya en cuanto esté arriba me va a dar el aviso de que ya está lo interesante de Goear es que al final lo puedo incrustar en mi blog vamos a pensar que yo quiero poner esto en un blog voy a ponerlo en un blog voy a acceder a esta página aquí ya está subido ya ya se subió ya que ya que se subió entonces voy a ver mis canciones y aquí está Misty si hago click ahí la voy a escuchar como ven ya la tengo en un sitio en mi sitio de Goear ya que la tengo ahí entonces la puedo puedo decir que me gusta en Facebook en Twitter etcétera en Google más y puedo compartirlo en Facebook y en Twitter para esta canción este sitio me da el enlace para ir directamente a escucharla o bien me da la el 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 código de inserción para poder ponerlo en mi blog o en mi página web lo señalo todo le digo copiar voy al blog que que tengo entro entro al mismo ahí estoy ya entré en lo voy a poner en el primer blog de este de que tengo lo voy a diseño y voy a ponerlo aquí abro un gadget voy a hacerlo de nuevo añadir un gadget le voy a HTML Javascript le pongo el título Misty pego el código que me dieron y lo pongo al tamaño que yo he predeterminado para los sitios de mis gadgets en mi blog en este caso 150 de alto y 150 de 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 ancho lo guardo aquí está Mystic vamos a ver si quedó guardado aquí está está muy grande entonces lo tenía lo tendría que ir reduciendo hasta que quede el recuadro vamos a ver como se escucha como ven así podemos poner nosotros voy a eliminar esto del blog ya tenemos nuestro blog nuevamente lo cierro y así es como nosotros podemos estar utilizando a Goear si en un momento dado yo quiero ya no utilizar alguno de mis podcast que he hecho o de las canciones que he subido entro al sitio busco la canción en este caso Misty y tengo dos opciones puedo editar para cambiarle el nombre por no ponerle más datos o bien la elimino ya la elimine si vuelvo a poner canciones ya no aparece para terminar en esta cruz que está en la parte superior doy cerrar sesión y esto es todo para esta herramienta perdón que es muy útil para desarrollar podcast que podemos hacer para los alumnos o pedirlos como tarea a los alumnos para que nos entreguen grabaciones mejor terminadas que la opción nos puede dar un teléfono inteligente por el momento es todo muchas gracias y hasta pronto